La nota positiva del partido entre el Rayo Vallecano y el Albocete Alompié fue el empate a tres goles que se trajo el equipo de Mario Simón, que incluso llegó a ir perdiendo por tres goles a cero en el minuto 56. Lo negativo, la lesión del central de la cuesta, rotura del ligamento cruzado anterior que le tendrá apartado seis meses y por lo tanto, lo que queda de temporada. En cuanto al partido, el Rayo Vallecano se adelantaría con tres goles en los primeros nueve minutos de la segunda parte y desaprovechó una oportunidad de haber dado un paso importante para ascender a primera división. Por su parte, el Albocete Alompié, que pese a acusar momentáneamente a ese marcador, supo reaccionar y empatar el partido. El 3-1 llegó con gol de Tato, el 3-2 tras penalti a calle que el madrileño transformó y en el último minuto, Berza, tras una buena jugada de Cristian, anotaría el tercero, que fue celebrado casi como un triunfo por un equipo que recorta un punto en su lucha por salir del descenso. Hoy lunes, la plantilla tiene jornada de descanso, mañana volverán al trabajo a partir de las 10 de la mañana a la Ciudad Deportiva, preparando el partido del domingo a las 12 horas. En el Calvo del Monte ante el Celta de Vigo, el cual cayó en su feudo ante el Real Valladolid por un gol a dos, aunque se mantiene con 56 puntos en la zona de promoción. Para este partido ante los gallegos, el colegiado David Miranda Torres del Colegio Catalán será el encargado de dirigirlo. Encuentro en el que el Consejo de Administración se quedará con una entrada a los socios y rebajará los precios un 50% para el público en general, precios que oscilarán entre los 10 y 22 euros. El filial del Albocetolompié parece que no termina de asimilar el cambio de entrenador. Con Giorgio todavía no saben lo que es ganar, y ayer además ante el Illiscas cayeron derrotados por 3 goles a cero. Este resultado les sigue dejando en la segunda plaza ahora 8 puntos del líder Toledo y empatado con la Roda y Almanza, que por la mínima derrotaron respectivamente al Sokuya Mosll y al Tomelloso. En el duelo local, la jineta se impuso en el campo del Villarrobledo por 0-1 y el Egin se impuso por 3-2 al criptanense.